Los perros de los cuatro puntos cardinales rajan el telón oscuro del cielo y se abre la luz del día. El callejón lleva en su lomo de chocolate en polvo una viborita impresa por una bicicleta. Ella la mira siguiendo su curso. Solo piensa en el viaje y en quien la espera. Un cuadradito de papel oficia de mapa. Este por donde nace el sol. Oeste por donde muere. Norte y sur se consultan con los viajeros o si te encuentra a la noche en la señal de las estrellas. Sube al colectivo. Las puertas oxidadas se cierran a dúo y empieza el viaje. Ve enormes paños florecidos de promesas. También ve terrenos secos heridos con bolsas de plástico. El colectivo va recto. En el ascensor luz que duplica un espejo. En el pasillo luces como rosas eléctricas pendientes del techo. En el departamento luces. Las ventanas lloran contra una pared alta a la falta de sol. De día tantas luces para soportar la sombra de las ciudades. Al fin se encuentran. Al papelito del mapa le nace una risa cómplice. Y entre ambos le dibujan un puente. El mapa rojo de los afectos indelebles. Ese en el que estés donde estés hace del afecto tu lugar. El mapa rojo de los afectos indecisiones. Gracias. L Julio X. Gracias. Gracias.